Hola, bienvenidos a Pelesfera.com. No todos los usuarios necesitan un editor de fotografía avanzado. Realmente hay muchos que con simplemente poder realizar algunos ajustes básicos, así como aplicar algún que otro filtro tan de moda hoy en día, tienen más que de sobra. Para ello os vamos a mostrar Photor, un editor fotográfico del cual ya hemos visto una versión para iOS y que recientemente lanzaba la versión de OS X. Photor es una aplicación bastante sencilla. Una vez que abrimos el editor vamos a ver una ventana donde simplemente destacará la fotografía que vamos a tratar, una barra lateral derecha donde están las herramientas y diferentes opciones y una zona inferior donde tendremos acceso a los datos EXIF de la fotografía y los típicos botones para girar a la derecha o a la izquierda, aplicar un zoom a la imagen o comparar entre la imagen original y los retoques que hemos realizado. Bien, pasando a la parte de edición vamos a ver cómo. La primera opción es escenas, un conjunto de ajustes preestablecidos que nos permiten mejorar la imagen según la aplicación cree que sería más correcto por el tipo de escena. Por ejemplo, si estamos en una fotografía que hemos realizado de noche, le damos aquí al modo nocturno y automáticamente aplica esos ajustes, que en nuestro caso evidentemente no es. La siguiente opción es la opción de recorte. Aquí vamos a poder recortar de forma libre la imagen para ajustarla a la idea que tengamos de tamaño, así como aplicar algunas proporciones ya preestablecidas. En este caso, por ejemplo, 2 x 3 que sería la proporción de iPhone, pues si sería para DVD, la tarjeta postal, bueno, diferentes opciones. Entrando en la parte de edición, aquí en ajustes, vamos a ver cómo los ajustes son bastante sencillos. Lo único que vamos a poder hacer es variar la exposición, el brillo, contraste, saturación, así como el nivel de detalle. Por supuesto, también jugaremos con el balance de blancos. Podremos variar la temperatura de color, así como aplicar un tintado y, por supuesto, modificar la intensidad del viñeteado de la imagen. Por último, también vamos a poder girar un poco la imagen para, por ejemplo, corregir líneas de horizonte que no nos hayan quedado totalmente horizontal con la fotografía. Gracias por ver el vídeo. Y ¡Suscríbete! Como os digo, una aplicación gratuita, muy sencilla, que puede ser el editor perfecto para aquel usuario que no quiere grandes complicaciones. Un saludo y hasta pronto.